No es un crimen, no es una conspiración Gritarlo fuerte y decir que lo establecido No se está maltratando, no se está destruyendo, no se está aliquilando Establecen su sistema, contradicen su moral Y eso sí es un crimen, un crimen, un crimen de verdad Que no te traje el sistema, que no te junte la arena Que no golpe en tu cabeza, yo quiero decir tus ideas en su lugar Me estrenaron en el reformatorio, en esa cauda que me vuelve loco Me encontraron con los ojos rojos, me amaron, me golpearon, pero no me daño No te traje el sistema, que no te traje el sistema Que no te hunde la arena Que no golpe en tu cabeza Y que deje tus ideas desnudar Solo y en silencio Se escapan todos mis sentimientos Solo mudo y llego Tal ansente en los recuerdos Unas manos que te arrastran Con alemos y hay ventaja Tu venta con los ojos Para que no veas nada Las tormentas de fuego Que del cielo están cayendo Y las botas de unos hombres Llenas de polvo y sangre Y yo, aquí, solo que en silencio Corren de esquina a esquina Unos llegan y otros no La paz ya está rendida Ven tanto que insistió Quimeras de audiciosos De locos, de bestias No cuidas de tu cerebro Y el viento te quemarán los sesos Aquellos los del corazón duro Están llenando de plomo A media ciudad A medio mundo Me mandaste al infinito Me mandaste al infinito ¡Suscríbete al canal! 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 Y las botas de unos hombres llenas de polvo y sangre Y yo, aquí, solo en silencio Muere, muere, muere 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 Déjate respirar Aguantando No soy un criminal Soy un hombre ordinario Golpean y golpean Y es falta Aguantando Como bestia de carna De mi personalidad están a dos Me quisieran cambiar, son tan falsos Siento que te enfermas, me fascinas, la gente Como una sombra me viginas en la oscuridad Eres oportunista, solo quieres engañar Cuentas historias, te inventas con tu daño cerebral Eres pero a la izquierda que quieres figurar ¡Asparto! ¡A la izquierda siempre estás! 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 ¡Censuras y censuras, mis santos! ¡Ya estoy gato! ¡Como chicas mostardos! ¡A la izquierda siempre estás! 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 La ponte en pie Pedimos en torno a él, no sé qué hacer Detiene sus caras al FMI Se roba en el desierto, no podremos insistir Así se encuentra en el placer, nunca viene el fin Enriquece en el desierto, tienes que saber Crisis y pobreza en todo el país Se encontra en la reserva, es dura situación Pobre tercer punto, os ha quedado hasta morir ¡Gracias! 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 ¿igiia conanda? Aquí puedo escuchar y puedo sentir como me cubica la voz del viento Voy a imprimir mi soledad mortal, sé que debes de gozar ese dolor espiritual Voy a arreglar mi pensamiento hasta encontrar todos los caminos que te ofrece la verdad Gracias oscuras sin final, mi generación me cura Gracias oscuras sin final, bienvenido a tu instinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy semilla de esta tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Un par de lo que siempre he querido hacer Mi pobre y el trabajo me enredaron al final Como prisionero me quería tener Soñaba con mi cuerpo, ser horrible y despertar ¡Basta! Es fácil saber, es muy difícil comprenderlo Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Mira que solo estoy Escúchame Mira que todo estoy Acuérdate Pasa el tiempo sin sentirlo Me voy por el tobogán Juntar es sentirse libre La magia de relacar La magia de relacar Tengo que sentirme libre Me han dado una siempre en mi bebé Juegos 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 No pasa que un tomo acaba y se va A mi alma de dos figuras tiene mi paz Este es un laberinto, no me puedo escapar Dentro de mi alma se quiere vivir En todo lo sucio no se deja sentir Estoy llanto de esta vida, déjeme morir, morir Nadie, nadie sale vivo de aquí 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 Contigo a ellos pero no lo lamento Por su fin de cosas pasa por mi mente Me siento confundido, la razón se miente A fondo de este túnel no trato de llegar No sé si lo consiga, esto me va a matar Y la luz más que uno lo voy a lograr No, no Nadie, nadie sale vivo de aquí 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 No podrás salir vivo de aquí No podrás salir vivo de aquí No podrás salir vivo de aquí Nadie saldrá mi dolor No podrás salir vivo de aquí No podrás salir vivo de aquí No dejar que te explivan el cerebro Decídete intentar dejar huella de mi vida No podrás salir vivo de aquí 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 Y expresar la verdad Ese es mi rollo Sin tiempo te vuelvo a la vida Deseando no llegue la muerte Deseando no llegue la muerte